Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos habría extendido contrato del Mudo Aguirre. Faltan dos semanas para que inicie el clausura 2023 de la Liga MX y los clubes siguen tratando de armar lo mejor posible sus planteles. Los rumores siguen circulando en redes sociales e internet, pero de momento son pocas las altas y bajas que se han confirmado de manera oficial. En ese contexto, uno de los rumores que circuló hace unas cuantas semanas era la posibilidad de que Eduardo Aguirre llegara al Toluca, que quiere pelear por el título de nuevo tras quedarse con el subcampeonato en el pasado apertura 2022. Sin embargo, el delantero ya no sería opción para los mexiquenses. Aunque ya cerraron las contrataciones de Brian García, Emilio Orrantia y Maximiliano Araujo, los diablos rojos estaban en busca de un centro delantero y los rumores habían señalado a Torreón. No obstante, el club dirigido por Eduardo Fentanes no tiene interés en desprenderse de Aguirre. Aunque él, Mudo, tenía contrato con Santos hasta junio de 2024, la directiva lagunera habría acelerado el proceso de renovarle y extender por unos cuantos años más su vínculo. Lo anterior de acuerdo con el coordinador de deportes de Multimedios Deportes Laguna, Luis Jiménez. La fuente mencionada compartió en redes sociales que la directiva y el jugador llegaron a un acuerdo para extender su vínculo hasta 2027, por lo que ahora resultará todavía más complicado la negociación con cualquier otro club interesado, que tendría que negociar con Santos la salida del centro delantero. Toluca fue uno de los equipos señalado como pretendiente del Mudo Aguirre, pero incluso se habló de Cruz Azul. Todo indica que la máquina no concretó el fichaje de Luis Suárez y por ello sigue buscando un atacante para el clausura 2023, pero cada vez con menos opciones en carpeta y con menos tiempo para concretarlo. Por otro lado, América ofrece dos futbolistas Santos Laguna a cambio de Carlos Acevedo. El Club América aún está en busca de tener a los mejores elementos para el clausura 2023 y ahora sacrificaría a un par de jugadores para quedarse con Carlos Acevedo. El Club América dio a conocer a su segundo fichaje de manera oficial y se trató de Luis Ángel Malagón, un arquero que era titular con el conjunto de Necaxa y ante la salida de Guillermo Ochoa arribó a Coapa junto a Oscar Jiménez para convertirse en los guardametas de la escuadra azul crema de la próxima temporada. Sin embargo, la directiva de las Águilas no estaría conforme con esta nueva incorporación y además de tener ya un par de porteros, buscaría hacerse de los servicios de Carlos Acevedo. Aunque el conjunto de Santos sabe perfectamente a que a futuro tiene un buen desarrollo, por lo que irse no sería nada sencillo y esperan una buena oferta. ¿Quiénes se irían del Club América? De acuerdo con el medio Modo Guerrero y Kerry en Twitter se dio a conocer que la escuadra azul crema estaría sacrificando a un par de jugadores para que llegaran a la comarca y con ello poder conseguir un tercer guardameta. Roger Martínez y Bruno Valdés serían los futbolistas que la directiva daría a cambio de Acevedo, tomando en cuenta que están próximos a culminar contrato. Por lo tanto, el delantero colombiano habría hecho una publicación con un simple Siempre Águilas que causa cierta sospecha hasta el momento. La situación aquí es, ¿cómo hará el América para contar con tres guardametas, dos de ellos titulares en sus equipos y además poder integrar a Jiménez tras la ausencia de Ochoa o será que Jiménez aceptara la oferta de solos que se había destapado hace algunos días y se quedara con Carlos Acevedo y Malagón?